Música Hola chicas como estan? Bienvenidas una vez mas al canal Bueno mis bellas pues como siempre una vez mas quiero darles las gracias por darle playa al video Y hermosas el dia de hoy les vengo con este maquillaje que traigo en petición de una hermosa Por aqui por una partecita de la pantalla les voy a estar dejando el nombre de ella Bueno esta chica me pidio un maquillaje inspirado en un collar Por aqui tambien les va a estar apareciendo de igual manera la foto en el collar en el que yo me estoy inspirando Este es el maquillaje que les traigo Espero que les guste y a ti hermosa que me pidieses este maquillaje espero que tambien te guste Y bueno pues como siempre chicas es un honor para mi cumplirle sus peticiones Este no olviden comentarme, regalarme un like si en verdad les gusta este video Y tambien suscribanse chicas si aun no estan suscritas las invito a que pasen y se suscriban Solamente hay que darle click por aqui por una partecita de la pantalla Va a tener un botoncito que dice subscribe, le dan click y listo ya van a estar suscritas al canal Y bueno mis hermosas pues si quieren ver como fue que lo hice Solamente quédense aqui en el canal, no le cambien Y bueno pues espero que de antemano les guste Y bueno pues las dejo con el paso a paso Les mando muchos besos Ya saben que las quiero mil Y bueno nos vemos en un siguiente video Chicas como siempre vamos a empezar aplicando una prebase de sombras Yo estoy utilizando esta de la marca ELF Y bueno esta vez voy a estar maquillando mis dos ojos al mismo tiempo Voy a aplicarlo en lo que son mis párpados movil Y voy a estarlo difuminando muy bien con la yema de mi dedo Lo primero que voy a estar aplicando es este lápiz para ojos en tono café Ustedes pueden utilizar cualquier lápiz que tengan Pero de preferencia que sea un tono café Para que así no les quede muy marcado lo que es la cuenca Y bueno pues vamos a estar trazando la cuenca No importa si les queda un poquito chueco Chicas de igual manera vamos a difuminarlo Ya después que lo hayamos aplicado Para difuminar voy a estar utilizando esta brochita Que es muy puntal Para a la hora de que voy a difuminar lo que es el lápiz No se vaya muy arriba Para solamente que quede el color en lo que es la cuenca Que no se salga muy para arriba Y bueno vamos a difuminar muy bien chicas Acuérdense que es un poco difícil el difuminado Pero hay que tomarnos el tiempo Ya que como siempre se los digo y se los vuelvo a repetir El secreto en un buen maquillaje está en el difuminado De mi paleta de costales de 120 colores Voy a utilizar estos dos colores Que es el rosa y el anaranjado Y con una brocha de difuminar Lo voy a estar aplicando en mi cuenca Arriba de donde coloqué el lápiz café Y bueno estaré colocando y al mismo tiempo voy a estar difuminando Voy a difuminar muy muy bien haciendo movimientos circulares Para que así la sombra quede muy muy bien degradada Y no quede muy muy concentrada Para que a la hora de que aplique la otra sombra No se pierda lo que es el color Ahora voy a estar utilizando este tono Que es como un tono amarillito color vainilla Con una brocha de difuminar Lo voy a estar colocando en lo que es el arco de mi ceja Y de nuevo voy a volver a difuminar Muy muy bien Mis hermosas Tómense su tiempo para difuminar Yo aquí en el video se mira que no difumino Por mucho tiempo pero Como ustedes saben yo hago los cortes Y trato de que mi maquillaje quede muy muy bien difuminado Así que hermosas A tomarse el tiempo Voy a estar utilizando este jumbo blanco De NYX Que es el 0604 Milk Y ese lo voy a estar colocando En lo que es la almendra de mi ojo Bueno de mis ojos perdón Lo voy a estar colocando Y bueno con una brochita Voy a estarlo esparciendo muy pero muy muy bien Para que no queden grumos Y para que a la hora de que yo aplique mi sombra Quede más concentrado lo que es el color Ahora de la misma paleta Con una brochita de aplicar color Voy a tomar este tono rosa Muy bonito con destellitos Y este lo voy a estar aplicando De lo que es mi lagrimal Hacia afuera Solamente un poquito Antes de llegar a lo que es la mitad de mi almendra Voy a estar colocando a toquecitos Para evitar que caiga sombra En lo que es el rostro Y también para que no quede El párpado muy arrugado Ya saben ustedes que a veces Si lo colocamos muy bruscamente Pues suele quedar arrugado Nuestro párpado Ahora voy a estar tomando Este tono azul Agua Muy hermoso Que también viene en la paleta Y con una brochita limpia De aplicar color También voy a estar colocando En lo que es También la almendra De mi párpado Pero en la zona de en medio Voy a estar colocando De igual manera a toquecitos Y tratando de incorporar El color azul Agua Con lo que fue El azul El color rosa Perdón Lo vamos a tratar De ir aplicando Y al mismo tiempo Difuminándolo Para que vaya Perdiéndose un color Con el otro Ahora voy a estar utilizando Esta hermosa paletita De la marca Santy Y bueno Voy a estar utilizando Este color azul eléctrico Muy hermoso Que viene en la paleta Y con una brochita limpia Lo voy a estar colocando En lo que es La esquina De mi párpado Y al mismo tiempo También lo voy a estar Incorporando Con el tono azul Agua Y voy a estar Jalando un poquitito Solamente a lo que es Mi cuenca Y bueno Pues ahora vamos a hacer El mismo procedimiento Pero en el otro ojo Vamos a seguir Colocando El tono azul eléctrico De la misma manera Que lo colocamos En el primer ojo Ahora voy a utilizar Esta brochita De difuminar Que es la que ya había Utilizado Al comienzo De este maquillaje Y voy a difuminar Muy muy bien Solamente En lo que es Mi cuenca Para tratar de no subir Mucho los colores Hacia arriba Para que así No se vean muy Los colores No se vean muy muy Revueltos Uno con el otro Para que solamente Se vea difuminada La cuenca Y se vea ese efecto De intensidad Que yo deseo En esa área Voy a volver a tomar Un poquito más De sombra Acua Ya que al momento De que incorpore El color azul eléctrico Como que se perdió Un poco Ahora para delinear Voy a estar utilizando Mi delineador En líquido De Italia Que bueno En lo particular Me está súper encantando Ya que es un delineado En terminado Súper mate Y bueno Pues esta es la manera En la que voy a estar Utilizando mi delineado Pero si a ustedes Se les hace que es Muy muy dramático Pueden hacer uno Un menos dramático Ya que a mi en lo particular Esta es la manera En la que me gusta Hacer mis delineados Como pestañas Estoy utilizando Estas pestañas Muy bonitas De ebay Que últimamente También me han estado Encantando mucho Y bueno Voy a estar utilizando Un lápiz negro Para aplicarlo En lo que es La línea De mis pestañas Superiores Ahora voy a estar Aplicando máscara De pestañas Chicas Para unir Pestaña natural Con pestaña postiza Estoy utilizando Mi máscara Favorita Del momento Que es esta De Mary Kay Y bueno Vamos a estar Aplicando En nuestras Pestañas Ahora voy a Utilizar esta Toallita hermosas Para limpiar El exceso Que haya quedado De sombra Y también Para retirar Cualquier manchita Que haya quedado De máscara De pestañas Y bueno Mis hermosas Voy a Preparar mi rostro Para aplicar mi base Estoy utilizando Esta prebase De e.l.f Que me encanta Voy a estar Aplicando en todo Mi rostro Y lo voy a estar Difuminando Muy muy bien Con lo que son Mis dedos Vamos a difuminarlo Muy bien Para que así Nos deje ese Efecto de rostro Muy muy suave Para aplicar Nuestra base Estoy utilizando Esta base De MAC Y esta base De True Match Que como ya pudieron Ver ustedes La numeración Voy a colocar En mi frente Y en mis mejillas Y ahora con esta brochita Que me encanta De BH Cosmetics Voy a difuminar Muy muy bien Mi base Por todo mi rostro Esta es la manera En la que yo Coloco mi base Solamente es un poquito Les estoy mostrando Un poquito Si quieren Saber como lo hago Dejenme sus comentarios Aquí abajito Y les hago Un video Actualizado De como hago Mi contorno Y como Aplico mi base Y todo eso Ahora voy a estar Utilizando Este corrector De la LA Girl Que me encanta También Y bueno Es un tono Muy oscuro Y este me va a servir Para hacer un poco Lo que es Mi contorno Vamos a A colocar En las áreas Que queremos Disminuir En nuestro rostro Como siempre Vamos a aplicar También en nuestra nariz Para perfilarla Un poco Y en nuestra frente Ahora voy a estar Utilizando Este corrector De la marca NYX Que me fascina La verdad Voy a estar Colocando En el área De mis ojeras Y también En mi nariz En mi frente Y también Estaré colocando En lo que son Mis mejillas Voy a humedecer Un poco Mi Beauty Blender Con mi loción Refrescante De MAC Y ahora voy a Comenzar A difuminar Primero Lo haré En mis ojeras Y bueno Ahora vamos A difuminar Lo que es Nuestra frente También voy a Estar Difuminando Mi nariz Y también Un poquito En lo que es El arco De cupido Y ahora Voy a estar Difuminando También En lo que son Mis mejillas Vamos a Difuminar Primero El corrector Blanco Y bueno Ahora le toca El turno A lo que es El corrector Oscuro Para difuminar Lo que fue El contorno Ahora voy a estar Sellando Lo que es El área De mis ojeras Utilizando Utilizando Mi polvo De bellaterra Como siempre Voy a estar Sellando Toquecitos Para evitar Que queden Pliegues Ya que a veces Suelen quedar Y bueno Ahora para sellar Estoy utilizando Este polvo De la marca Italia Y bueno Voy a sellar Todo lo que He aplicado Al mismo tiempo Lo voy a estar Difuminando Para que así No queden Las marcas De lo que Fue el contorno Y bueno Esta es la manera En la que yo Lo hago Hermosas Cada quien Tenemos Técnicas Diferentes Esto solamente Es una idea De lo que yo Hago Para preparar Lo que es Mi rostro Ahora vamos A terminar Lo que es Nuestros ojos Estoy utilizando Este Tinta Line De Bisú Y bueno Voy a aplicar En lo que es Mi línea De agua Ahora Con esta brochita Que le quedó Sombra azul Eléctrica No voy a tomar Más sombra Solamente con El poco residuo Que le quedó De sombra Lo voy a estar Colocando En mi párpado Inferior Y al mismo tiempo Lo voy a estar Difuminando Para que se Incorpore también Con el color Negro Y bueno Ahora voy a Aplicar Máscara de pestañas También En lo que son Mis pestañas Inferiores Ustedes ya saben Que este tip Nos ayuda A agrandar Nuestros ojos Y bueno Mis bellas Para sellar Un poco Lo que es Mi contorno Estoy utilizando Este bello Contorno De Elf Que es El Santa Lucía Y con mi brochita De contornear De MAC Voy a sellar Lo que fue Mi contorno Y también Estaré Sellando un poco Mi nariz Y en mi frente Ahora voy a Volver a utilizar Mi brocha Con la que aplique El polvo Y voy A difuminar Nuevamente Y bueno Mis hermosas Como Rubor Estoy utilizando El mismo rubor De la paletita Y lo voy a Estar colocando En mis mejillas Muy por Arribita De donde coloque Mi polvo De contorno Ahora Ahora para darle Un toque De glamour A mi look Voy a utilizar Este iluminador Muy hermoso De la marca Femme Couture Que es El Summer Kiss Estoy colocando Un poquito En mis mejillas En mi nariz Voy a aplicar En mi frente Y también Un poco En lo que es El arco De cupido Y bueno Mis bellas Como labial Voy a estar Utilizando Este labial Muy hermoso Que me encanta Que es El Bombshell De MAC Es un tono Rosa Muy hermoso Con unos destellitos Dorados Y bueno Pues me encanta El efecto Que queda En esta ocasión No voy a delinear Mis labios Solamente coloque Lo que fue Mi labial Y bueno Arreglo un poco Mi pelo Para lucirles El maquillaje Este fue Mi maquillaje Ya ha terminado Espero que les haya gustado Y a ti Mi bella Que me pedices Este look Espero que sea Lo que tu Estabas esperando La verdad A mi me encanta Y bueno Espero que a ti también No olviden Comentar Mis bellas Regalarme un like Si les gustó Y bueno Pues esto ha sido todo Las quiero mil Nos vemos en un siguiente video Bye